A pasar el ritmo porque la vida se va a seguir visto Hay a ser felices, a mirar todo bonito A pasar el ritmo porque la vida se va a seguir visto No pierdas tu tiempo hermano Yo también tengo unas recomendaciones muy personales para ustedes Así que vamos a ver Disfruta la vida que Dios te regala Que puede ser corta o puede ser larga Hay a ser felices, a mirar todo bonito Así es, disfruta la vida y también te puedes poner tu Faja Salomé Entra a Navidad con un cuerpazo como se ven en esas chicas de Faja Salomé Sus teléfonos 809-594-7780 Quiero que pases también por el centro de estética Janet Ahí tenemos depilación, tratamientos antiacné Tratamientos para pacientes post quirúrgicos Se puede hacer de cirugías, abdominoplasías, lipos Es un centro de estética y un centro también de belleza Donde se arreglan tus cabellos, tus manos, tus pies Completo es el centro de estética Janet En la zona oriental Entrando por el supermercado Cumbre Restaurante Atarazana en Atarazana 5 En la zona colonial Dios mío, ese restaurante es precioso Y qué buena comida, qué buen lugar Está apto para tus celebraciones de bodas, cumpleaños Cualquier tipo de reunión también de negocio Atarazana espera por ti Aprovecha sus especiales para el tiempo de Navidad Bueno, ahora vamos con Joan Sanzari Nuestro listen Con unas muy buenas informaciones que trae Como cada domingo Muchas gracias doctora Muchas gracias a ustedes público y televidente Que siempre están presentes Pues dándole seguimiento a nuestro espacio Y ustedes saben que cada cierto tiempo Dependiendo de ciertas situaciones Que se pueden dar a nivel social O simplemente cuando tenemos contacto Es propio de darle importancia Dejamos de un poco de lado Lo que es la parte tecnológica Y vamos a darle estos mensajes De lo que es la parte ya humanitaria Saben que recientemente Hace unos días Por el área de Filipinas En el Pacífico Hubo un tifón terrible Donde se contabilizan al menos 10 mil muertos Más lo que se están esperando Todavía aparezcan Cuando no se cuenten los desaparecidos Cuando las aguas sigan bajando Cuando se vayan recogiendo escombros Y todo esto Realmente ha sido un escenario Bastante tétrico Y hoy hemos querido traer 8 opciones que se han publicado En los medios digitales Como usted desde aquí República Dominicana Puede aportar O decirle a una persona En Estados Unidos En Europa En el exterior Que si también quiere aportar Con esta causa Usted puede ayudarle Pero antes de entrar en esta parte Mucha gente ha estado con la duda Que se han preguntado Cuando ven en los medios ¿Qué es un tifón? Porque no es un término Que estemos muy familiarizados Pues el tifón es lo mismo Que un ciclón o un huracán Simplemente que según La ubicación geográfica A nivel mundial Se le llama de manera diferente Aquí en República Dominicana Que está ubicado Lo que es el área Del Mar Caribe El Océano Atlántico Y una parte del Pacífico Le llamamos huracán Pero para lo que es el Pacífico No lo orientar Como es el área De Filipinas Y lo que es toda La área asiática Se le conoce como tifón Pero es exactamente lo mismo Ya entrando entonces En materia Con lo que hemos dicho previamente Vamos a ver ahora Con las imágenes en pantalla Cuáles son las diferentes opciones Que tenemos Para poder ayudar Allá a la gente de Filipinas Que tanto está necesitando De nuestra ayuda En primer instante Está la Cruz Roja Con asentamiento Directamente en Filipinas Estas personas Están permitiendo Que a través de su página Redcross.org .ph Que es la dirección Directamente de allá De las Filipinas Usted puede hacer donaciones Enviando mensajes O haciendo donaciones directas En la página de ellos Desde un mínimo De 10 dólares Hasta mil dólares De manera preconcebida Y si usted quiere hacer Una donación aún mayor Puede acercarse A una de esas oficinas Si por casualidad De la vida Usted tiene algún familiar O algún amigo Que está en la zona de Filipinas Que esté cerca de Filipinas Y quiere acercarse Para ayudar Si no fue afectado Puede hacerlo Con la Cruz Rojas De Filipinas Tenemos también La World Food Program De Estados Unidos Que es una dependencia Directa De lo que es Las Naciones Unidas Estos están permitiendo Que a través de su portal También Ustedes puedan hacer donaciones Ellos ya De manera independiente De manera unilateral Han provisto Una donación De 2 millones de dólares Que están repartiendo Desde ya Para enviar 40 toneladas De unas galletas Fortificadas Que reúnen Una serie de elementos Alimenticios Para poder alimentar A las personas Que están allá Pero también Si usted quiere hacer Algún tipo de donación Directa Usted puede acceder A la página web De la World Food Program De Estados Unidos Y así también Al igual que lo hizo Con la página De la Cruz Roja Puede hacer su donación También de manera directa Otra institución Que está trabajando De manera directa Es también La Cruz Roja Pero ya a nivel internacional Esta permite también Al igual que la local Que usted también Puede hacer sus donaciones Pero en este caso Como es la Cruz Roja Internacional Usted puede acercarse Aquí en República Dominicana Que está en la Paseo De los periodistas Usted puede acercarse Donde quiera que esté Si está en Estados Unidos Si está en Europa Donde quiera que se encuentre A una institución De la Cruz Roja Y decir que su donación Usted la está haciendo Para que vaya A los damnificados De Filipinas Otro público También que está trabajando Con esto Son la gente De America Quienes también Están Pues entregando Una cantidad Inmensa De donaciones Recibiendo Toda la ayuda Que usted pueda darle Y ellos están Proveyendo Lo que es Medicamentos En general Para los afectados Además también Están la gente De World Vision O Visión Mundial Que también tiene Asentamiento Aquí en República Dominicana Quienes están Proveyendo alimentos Aguas Y equipos de higiene En los centros De evacuación Para donaciones Y por último Quiero hablarles Acerca de Shelter Bots Es una iniciativa Muy interesante Estas personas Están trabajando Con donaciones Y ellos preparan Una caja Shelter Bots Significa caja de refugio Esa caja que ustedes Ven ahí Tiene dentro de ella Una tienda personal Que caben Pagaban hasta 10 personas Dentro de estas Tienen también Un kit práctico Para todo lo demás Tienen Sábanas termales Tienen también Agua Tienen estufas Tienen platos En general Todo lo que usted Está viendo aquí En esta imagen Ahora Está dentro de esa caja De manera que Con estos danificados Quedan sin casa Quedan de manera Temporal Sin locación Todo lo básico Está ahí Inclusive usted Pueden ver aquí Esta es la tienda Que está dentro De esa caja Y todo eso Lo hace la gente De chelter bots Así que Esperemos que usted Pueda asumir Una posición de ayuda Con algunos de estos medios Y si usted sabe De alguien también Que esté cerca De esa zona O en otro lugar Y pueda hacer un aporte Y quiere hacer el aporte La gente de Filipinas Lo está esperando Y el señor Ve estas cosas Así mismo Es muy interesante Joan ¿Y quién te patrocina Tu segmento? Pero claro Se fotógrafo Pero hoy vamos a dejarlo Hoy no estamos con nada Comercial Hoy todos queremos En buscarlo en la parte humanitaria Así mismo es Así que Que estén bendecidos Prosperados Y en victoria Gracias a ustedes Por su sintonía Nos vemos El próximo domingo A esta misma hora Repetición Los lunes 8 de la mañana Por Coral Dios lo bendiga